Gracias, presidenta. Muy honorable presidenta de las Islas Baleares, muy honorable presidenta del Consejo de Insula de Mallorca, honorable consejera de Isende y Administraciones Públicas. Primero de todo, señoras y señores diputados, felicitar a la ciudadanía de Baleares, porque mañana es el Día de la Comunidad, el 1 de marzo, por lo tanto, por anticipado. Y felicitar también a todos los andaluces y andaluzas que celebran hoy el Día de su Comunidad. O sea, miles de ellos colaboraron a que las Islas Baleares sean la realidad que tenemos hoy. Y venimos hoy aquí, señora ministra, a mejorar esa realidad. Venimos a mejorar esa realidad desarrollando la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, recogiendo al fin y al cabo los esfuerzos que durante décadas han hecho los agentes sociales y económicos de las Islas y recogiendo también lo que es una demanda unánime de la sociedad civil de Baleares, que por fin se tenga en cuenta la importancia y se acabe con los perjuicios que provoca la insularidad. Y además venimos a cumplir también con lo que dispone el artículo 138.1 de la Constitución, que habla de solidaridad e igualdad entre territorios. Verán, los Baleares hemos sido los más solidarios siempre y queremos seguir siendo solidarios, pero también queremos ser capaces de atender a nuestras propias necesidades. Y, por lo tanto, creemos que es enormemente importante que se desarrolle este artículo. La gente de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera han dado mucho. Y hoy lo que damos es el primer paso para consolidar esa situación. Por cierto, me sorprende que en la bancada de Ciudadanos no esté el diputado que representa las Islas Baleares. Este es el respeto que ustedes tienen para la comunidad autónoma. Se vertebra en varias medidas el decreto ley relativas a modelo energético, a transporte de personas y mercancías, a industrialización por medio de desarrollo del sector náutico de las Baleares y también relativa a la financiación. En cuanto a la industrialización, brevemente, diversificar la economía es importante. Somos una economía demasiado dependiente del turismo y, por lo tanto, hay que hacer esta apuesta de futuro. En cuanto al modelo energético, pues el fomento de las energías renovables es una apuesta que ya se ha hecho con la ley de cambio climático y transición energética en el Parlamento de las Islas Baleares. Y queremos seguir haciendo esa apuesta, además democratizando la energía, mediante la participación directa de consumidores en generación, gestión y distribución. Queremos embalear en menos coches contaminantes y más placas solares. Queremos proteger el territorio porque es un territorio frágil. En el transporte de personas y mercancías, bueno, pues vamos a empezar a terminar o vamos a empezar con el final de uno de los más evidentes agravios derivados de la insularidad. Es cierto que se acuden a fórmulas que establecen la bonificación sobre el precio final. Y fíjense, este fin de semana Baleares se ha convertido en una jaula para muchos de los que viven allí que no han tenido oportunidad de salir para disfrutar de tres días de ocio fuera del territorio en el que habitualmente hacen su vida cotidiana. Bueno, es importante que esto también pues tenga vías de solución a través de, sin duda, lo que habrá que seguir negociando sobre este régimen especial de las Islas Baleares. Queremos y creemos que es muy importante que este decreto ley blinda el descuento en el transporte de personas y mercancías. Sin duda es un paso que la sociedad de Baleares estaba demandando hace mucho tiempo y que resulta muy importante. Y, finalmente, es cierto que con años de retraso la inversión en Baleares se situará como mínimo en los valores medios del conjunto de las comunidades autónomas. Insistimos, hemos aportado mucho, hemos recibido menos a cambio y, por lo tanto, será importante que tengamos esta posibilidad. Sí que es cierto que en los objetivos de esta financiación o de este factor de insularidad echamos de menos un tema muy importante, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un tema de máxima preocupación de la ciudadanía de las Islas Baleares. Además, hoy mismo se daba la noticia de que el mercado hipotecario inmobiliario en Baleares se mueve gracias a los que tienen rentas medias y altas porque para poder acceder a una vivienda digna ahora mismo en Baleares hay que pertenecer a ese grupo de población, lo cual es terrible. Apostamos por el futuro, cosa que, como vemos, no hace el grupo de ciudadanos, que, por cierto, no ha manifestado cuál puede ser la intención de su voto. Nos hubiese interesado saber si van a votar en contra de este régimen especial de las Islas Baleares. Seguiremos negociando con todas nuestras energías, tanto en Baleares, en donde tenemos intención de gobernar, en la comunidad autónoma, como con el gobierno que hay aquí en Madrid. Aunque ese gobierno esté formado por fuerzas que abominan del régimen de las comunidades autónomas y que, además, no tienen el más mínimo pudor en pactar con partidos que tendrían el enorme placer de acabar con las comunidades autónomas. Verán, la apuesta es muy clara. Empezamos un trabajo para mantener la belleza de nuestra comunidad autónoma y la felicidad de quienes viven en ello. Belleza y felicidad. Dos hermosas palabras para acabar el trabajo parlamentario en el Congreso y, a partir de mañana, empezar el trabajo y muy serio en la comunidad autónoma, porque ahora el reto está en Baleares. Muchas gracias, presidenta, por todo en esta legislatura. Muchas gracias a todos y buen día por todos. Gracias. 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 Gracias.